Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención, murió en las últimas horas el exrector y catedrático de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Hinao. A través de sus cuentas y redes sociales, el rector de la universidad, Hernando Parra Nieto, confirmó el fallecimiento del jurista. Acompañamos fraternalmente a su familia y rendimos sentido tributo a quien dedicó tantos años de su vida a la causa de nuestra querida casa de estudios. Lo señaló en una publicación el rector del Externado. Pasa en su tumba a ese hombre de leyes que muchas veces fue nuestro invitado en esta primera emisión de Noticias Caracol.